Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la penalización que sufrió Sebastián Fetel porque Nicky Lauda y Lewis Hamilton consideran que es inútil la penalización a Sebastián Fetel y bueno, recordemos que el piloto alemán de Ferrari recibió una sanción de 5 segundos por su accidente al principio de la carrera del Gran Premio Francia con Valtteri Bottas y bueno, yo la considero útil, bueno, más que útil yo considero que los comisarios ahora son más flexibles son menos trásticos que antes debido a que Liberty Media tomó el control de la Fórmula 1 y bueno, yo considero eso, que la sanción es la menos drástica de la historia de la Fórmula 1 y bueno, espero que sea así con el resto de los pilotos, que las sanciones no sean tan duras como siempre han sido de recibir sanciones a la carrera siguiente y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!